Tomate Barraza se está peleando nuevamente con Vanessa López, que decidió ir al concierto mientras su hija estaba hospitalizada en una clínica. Y Tomate Barraza dice que ha sido el padre amnegado que ha estado ahí, al pie de la cama de su pequeña. Entre los dos se desmienten, entre los dos se acusan. Lo que realmente quiere decir es que los dos son unos irresponsables. Pero bueno, ah, y bueno, y esta pelea, ¿qué le pasó? Bueno, de Ethel a mí no me asombra nada, porque esta chiquita siempre pregona una cosa y hace otra. Es una de las mujeres más extrañas en la televisión y en ese programa todas son, para mí, falsas. Todas son unas falsetes, todas ponen una personalidad que no es la de ella, que no las tienen, que no son auténticas. Siempre han sido las típicas mosca muertas de la pantalla, en ausencia de la gran mosca muerta, que ya no está. Pero estas son las mosquetas muertas aprendices. Y ahora, resulta que se pelea con Natalie. Y casualmente, Yaco Eskenazi, que nunca había venido a este canal, que nunca lo había visitado, porque él formó parte de América Televisión durante los últimos años. Entonces, viene acá a mi programa el día jueves. Habla con nosotros, que además, ni siquiera como parte de la conversación estuvo Ethel. Porque ni nos acordamos. A mí me parecen ellos, una pareja tan rica, Eli y Natalie, que me gusta más hablar de las cosas reales que pasan en un matrimonio real. Me gustó más hablar de los proyectos que tienen y cómo se apoyan. Pero resulta que, oh casualidad, este fin de semana salió ella, de pronto, a bronquearse con Natalie en sus redes sociales y anunciar, como no tiene nada más que anunciar en su programa, que iba a responderle a Natalie. ¿Qué dijo Natalie? Natalie se rió. Hizo una broma. Hizo un chiste que la mosca muerta, Ethel, ¿no?, lo creó todo un melodrama. Un melodrama turco con mezcla de mexicana y venezolana. Un melodrama porque solo le faltaron las lágrimas para corolar toda esta historia en su programa. Pero realmente es patético el espectáculo que ella ha dado. Es patético y luego se lo vamos a decir, luego vamos a hablar de eso. Porque, claro, yo tengo una opinión al respecto y una opinión firme y fuerte. Me parece que hay personas que no tienen autoridad moral en lo absoluto para criticar a otra. Ahora resulta que ahora y es la pobrecita que, ¡ay, por favor, ¿por qué Natalie se va a Disney y gasta 115 dólares en un pase que le permite entrar más rápido y no hacer cola? ¡Esa no es la realidad de todos los peruanos! No, como tampoco es la realidad de todos los peruanos tener una madre llamada Gisela Valcárcel y haber nacido en cuna de hora y haber crecido en cuna de oro y haber tenido todas las facilidades que el dinero de su madre, que sí trabajó porque Gisela Valcárcel se inició de abajo. Ella no tuvo una niñez llena de lujos ni de privilegios como sí lo tuvo Ethel. Porque ella sí le ha costado llegar a donde está. A Ethel se lo han dado todo masticadito. A Ethel el programa se lo han regalado porque es la hija de quien es. Porque de lo contrario creo que ningún productor con dos dedos de frente lo hubiera elegido para conducir un programa. Bueno, así que ella que es una mujer privilegiada que el fin de semana, ella critica a Natalie porque se fue a Disney y porque pagó un pase que le dio la gana de pagar para no hacer una cola largaza porque estaba con sus dos criaturas. Pero porque además para eso trabajas, para darle a tu familia las facilidades. Porque para eso es, todos lo hacemos. Claro, ella hablando desde el yate de su madre en Naplo, ¿no? Criticando a Natalie. Y te quiero decir, Ethel, esa no es la realidad de todos los peruanos. Tener una casa en Naplo con muelle propio no es la realidad de todos los peruanos. Pasear en bote por los balnearios de la costa del Perú no es la realidad de todos los peruanos. Tener un muelle, tener un muelle, tener el bote estacionado ahí no es la realidad de todos los peruanos. Así que no me vengas a darte golpes de pecho porque primero hay que mirar en casa. Hay que dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y primero miremos la viga en el propio. Después hablamos de eso porque si a mí me dan cuerda, yo sigo todo el programa con esto. Mejor empecemos con Karol G. Porque a mí me ha llamado la atención que ya se regresó de Europa Vanessa López. Vanessa, Vanessa, no, Pamela López, la esposa de Cristian Cueva. Y era una de las que cantaba, no cantaba, gritaba y coreaba las letras de la bichota. Ella, ella, que de bichota no tiene nada. No aprendió nada de la letra de la Karol G. De esta forma Karol G abrió su primer concierto el último viernes cantando sus canciones más icónicas y dando un verdadero show que dejó sin voz a todita la people que fue a verla. Con la siguiente canción me voy a dar cuenta si es real que muchos de ustedes conocen mi música a tiempo atrás, dice. Obviamente antes de que empiece el bichoteo, la gente hacía sus colitas para asegurar el mejor sitio dentro del Estadio de San Marcos, que estuvo a todo dar desde antes que empiece el show. ¡Viva tu prueba, bebé! ¡Qué prometo, compito! ¡Qué le estás tirando, que al menos yo te tenía bonito! ¿Tú te pareces un poquito a Karol? Ahí he visto un parecido. Nosotros de hecho somos de Panamá, o sea, vinimos a ver a Karol G a su país. Y yo pensé que tú eras el farcho. ¡No! ¿Te das cuenta? Yo pensé que él era el farcho. Todas las flacas vestidas acorde a la ocasión y en sus looks no podía faltar las trenzas, el sombrero o algo rosado para estar como la bichota que sorprendió a todos poniéndose un polo con la bandera peruana y un corazón en el pecho. Y aunque este concierto fue el viernes y estuvo bravazo, el sábado la bichota repitió el plato y también dio cátedra. O si no, que diga lo contrario Pamela López, que dejó las canciones cristianas para gritar las letras de la colombiana. ¡Hola Michi! Y nosotros que pensábamos que solo cantaba el granito de mostaza, pero mejor sigamos repasando qué otra gentita vino por el Estadio San Marcos para estos conciertos bichoteros. El viernes, por ejemplo, nos cruzamos con mi tío Andrés Hurtado y Master San, con Laurita Huarcayo que estaba con su off y chibolero y por ahí se cruzó con David Sorosco, que no se pierde una. Pero también por aquí desfilaron la mamacita de Lacey Suárez, Yamila Dajabre, Samantha Batallanos, Ivana Iturbe, el pelotero lesionado de Alianza Lima, Pablo Zabaj, el jugador en retiro Jefferson Farfán, mi causa Jorjito Luna queriendo pasar piola con su capucho y sus lentes, pero acompañado de su ñora y hasta Dayanita sin su topo estuvieron juntos. Pero las que más intentaron llamar la atención fueron Melisa Paredes con su peluca rosada y mi comadre Shirley Yarika, o sea, Chollywood, dijo presente. Pero mejor vayamos a ver cómo está la gente de Empilada, porque Karol G por casi cuatro horas sin parar hizo que la people cante y baile. Y así terminaron dos noches donde la colombiana puso a gozar al estadio completo, y es que en este juergón hubo bichotas, pero también bichotos. ¿Qué ha pasado con esa bichota? ¡Acaba siempre presente! Muy divertidos esos conciertos. Pero usted tiene que ponerme la parte donde Pamela López canta, pero grita con todo el corazón. Saber que ahora tú te estás vacilando. ¡En el audio, pues! ¿Qué pasó sin el audio? Saber que ahora tú te estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por dentro estoy rota. Debe ser premonitorio, ¿no? Porque ella está acá en Perú y él está en Barcelona. Entonces, claro, saber que ahora tú te estás vacilando con otra. Por fuera se está adelantando, pues. Pero lo que sea, de repente, ¿quién sabe si es verdad? Con cueva ya uno no puede tener la certeza de que te esté siendo fiel. Ella sabe la ficha que tiene al lado. Así lo ha aceptado. Así quiere estar con él. Así quiere mantenerse con él. Y ya pues será. Ay, 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 es su problema. Ya nosotros le dimos el apoyo cuando lo necesitó. A partir de ahora, baila con su pañuelo. Pero bueno, hay algo que me dio risa. Yo no sé, hoy día yo quería una pizarra grande ponerla acá, ¿no? Para explicar algunas cosas a los de poco entendimiento. Porque de verdad hay que tener poco entendimiento. Como Etel, ¿no? Que toma lo que dijo Nathalie de la manera que ella quiso tomarla. Es igualito. Este chico, Jair Mendoza, que es un cantante desconocido. ¿Por qué es cierto? Es un cantante desconocido. ¿Alguien dice, Jair Mendoza, tiene alguna canción de moda que cante algún éxito? No. Jair Mendoza solamente se hizo conocido como el Carcarteras de Yajaira. Así como Benini se hizo conocido como el Carcarteras de la Zoyfer. Igualito. Así como el que vendía Naranja se hizo conocido como el Carcarteras de la Retoquitos. O sea, así, hay varios Carcarteras en nuestro medio. Pero este chico que tiene poco entendimiento, mejor dicho, a veces la gente quiere entender lo que le da la gana de entender. Pero como yo acá a veces me siento profesora de escuela, así como cuando voy con los hurracos a corregir, ¿no? Así igualito, voy a ser con Jair esta noche. He venido buena gente el fin de semana. Así que expliquémosle, pero primero vamos a escuchar lo que el Carcarteras, Jair Mendoza, dijo con la yaja. Todavía se fue a hablar con la yaja. Mira, qué poco entendimiento más poco entendimiento igual que nada. Ya. Cero neuronas entre los dos. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente utiliza ese término para tratar de humillar a un hombre. Como lo dije yo hace unos días, si yo tengo que cargarle a mi pareja a su cartera, si tengo que cargarle la maleta, si tengo que cargarle a ella en algún momento porque está cansada o porque necesita que yo lo haga, lo voy a hacer porque eso no me hace menos. O sea, yo tengo mi carrera, tengo mi trabajo y si yo disfruto de acompañar a mi pareja a las presentaciones, si yo disfruto de lo que ella hace y tengo que ayudarla, como lo hice muchas veces también contigo, o sea, yo estuve hasta de corista, me acuerdo, y eso no tiene por qué hacerme menos, o sea, lo que pasa es que yo creo que no todos disfrutan de ese privilegio que quizás tu pareja ame lo que tú haces, no sé si a la señora le habrá pasado eso o si ella tendrá esa suerte de que su pareja comparta lo que ella hace o no hace, pero yo particularmente cuando estuve en una relación no tengo ningún problema si tengo el carrera de la cartera o carrera de la mano. Definitivamente. ¿Qué hacemos con Jair Mendoza? Ay, papito, papito, ¿qué hacemos? Seguramente que lo que no aprendiste en el colegio menos te lo voy a enseñar yo ahora, pero intentemos, ¿ya? Voy a intentar con manzanita decirle, carga carteras no significa, no me refiero al hombre caballeroso, al hombre educado que te abre la puerta, que cuando tiene que cargarte la maleta te la carga, que tiene que darte el paso a ti primero, que cuando vas al baño se para, que cuando regresas de algún lado se para y te pone la silla a un costado. No, 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 a ese caballeroso, hombre, no me estoy refiriendo que es lo que cualquier mujer le encanta y le gusta, por muy independiente que uno sea, no le gusta siempre el hombre caballeroso, el hombre comedido, no es nada más bonito que a una mujer le abren la puerta del carro, ¿no? Le den la mano al bajar, esas cosas maravillosas de un hombre, no me refiero a eso cuando digo carga carteras, por favor, carga carteras es, vamos a explicarle cómo explicarle a Etelia cuando le expliquemos lo de Natalie. A ver, carga carteras me refiero yo una manera elegante, así como le digo embajadoras a algunas muchachas, yo, carga carteras es el loser, el perdedor, el que no hace nada en la vida tan importante que cuando está con alguien, con una mujer que por lo menos es algo mediática, el único papel que tiene es ir detrás llevándole, cargándole el estuche del maquillaje, cargándole la cartera, cargándole el abrigo, es una expresión que uso para decir que algunas mujeres andan con perdedores a sus lados, con hombres nada exitosos, y lo digo así porque creo que la admiración es la base de cualquier pareja, la admiración es la base del amor, la admiración es la base de la amistad también, es admiración mutua, pero que vas a admirar a alguien que tienes que decirle atrás y agarras y le tiras así, cárgame esto, cárgame el otro, llévame el celular, ¿no? ¿Ah? Hazme el coro, jajajajaja a eso, se llama carga cartera, este se da de gran vivo, ah sí, porque no hay nada más bonito que cargarle, llevarle la cargarle, a mí no me molesta, no claro, claro, a un hombre que es caballero no le molesta, pero yo no me refiero a carga cartera como eso, ¿cómo le explicamos a Jair Mendoza? ¿a qué me refiero? carga cartera se inició con Beninini, que le llevaba los bolsos, el estuche de maquillaje, el maletín de viaje a la Michelle Soifer, porque ya lo ha dicho ella, ella lo mantenía a él, ¿ya? Lo mismo pasaba con casos famosos de carga carteras, eran los maridos que ha tenido el retoquito, ¿no? puro perdedor, entonces a eso le llamé carga cartera, famoso es carga cartera, por eso, porque lamentablemente, igual que la y a Jaira, después de Jefferson Farfán ha tenido puro carga cartera, a ver, ¿qué otro al nivel de Farfán ha tenido como novio? No, ahí nomás quedó, ahí nomás, ahora tiene pues este carga cartera, ¿no? Jair Mendoza, pero creo, ¿habrá entendido ahora? ¿tú crees que haya entendido o tengamos que mañana traer el pizarrón y hacerle todo, ¿no? o los videos, ya, bueno, espero que haya entendido, ¿ya? para que después no, que haya entendido bien, ahí quedamos, bueno, vamos con Milet Figueroa, en Argentina, ya llegó Tinelli, ya está Tinelli, ahora, le preguntan, los de LAM, les preguntan a Tinelli, que está ahí, ¿qué tal? ¿sigues enamorado de Milet como el primer día? pero él trata de esquivar la pregunta, él en vez de decir, claro, por supuesto, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, y claro, los de LAM, lógicamente, se burlan, ¿no? se burlan de lo que él dice, se burlan de Milet, y se burlan hasta del fracaso de la película que ya dice que vino a promocionar acá durante, ¿cuánto tiempo ha estado? Ha estado como tres semanas, cuatro semanas, ya casi un mes, ¿no? y todavía no tiene cuándo irse, porque allá también les han informado mal, ¿no? y les han dicho la mamá de Milet que ella ya salió, ya está volando a Argentina, mentira, porque el último reporte de migraciones es del 17 de marzo, el día que ella llegó acá, todavía no ha salido, no sabemos si lo hará los próximos días, pero vamos a ver cómo se burlan los de LAM. ¿Estás enamorado como el primer día? Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Estás muy bien? ¿Estás un poquito? Estoy muy bien, ¿estás muy bien? ¿Qué querés que diga? Sí, le van a decir el famoso, estoy muy bien, ¿estás muy bien? ¿Estás muy bien? ¿estás muy bien? ¿Qué querés que diga? ¿Estás muy bien? Estamos todo bien, estamos en pareja, todo... Sí, totalmente mirándome, cuando me... Sí, pero no me estaba mirando justamente el monitor y todo el arriesgo, y digo, ¿qué estaba haciendo? Sí, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Estamos bien, estamos bien. Copa Milena, hemos hecho nada, muy copa, muy divino. Va a venir ahora dentro de un poquito, cuando vos venías, dijo... Esta semana, la otra está llegando. ¿No? O sea, no, no clara nada, todo bien, todo bien, todo bien, es como salir al paso, como si ya le aburre contestar la pregunta, todo bien, todo bien. ¿Estás enamorado de Milena, como el primer día? Todo bien, todo bien. Puedes decir, sí, claro, estoy enamorado de... No, ya no, o sea, ahí definitivamente, como dicen los comentaristas y los opinólogos en Argentina, concordamos en que este no es el mismo hombre de hace meses. Él, sus sentimientos o lo que tenía, la ilusión, lo que se había hecho, ha cambiado definitivamente. No, ya no hay esa manera que tenía él de hablar de Milet Figueroa. Ah, ahora dice, está ocupada Milet en Perú, está ocupada, sí, está muy ocupada, muy ocupada, ¿qué ocupada va a estar? Si ni siquiera ha dado entrevistas, ni siquiera fue el estreno de la película que vino a promocionar. Y la película es, digamos, un fracaso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el... qué rollo, ¿no? Esto de mentir. Vamos a poner esa parte donde se burlan estos, los chicos de la... ¿Se ha terminado la promoción de la película a esta vampira? No sé, ya dice que... ¿Cienes espectadores? ¿Cuántos? ¿Cienes espectadores? No, lo saco de Twitter. ¿Quién se pide? ¿Pero dónde? Hay una nota, lo leí, una nota que pone la cantidad de gente. No, bueno, si estás, no es un clip de cualquiera. No, no, una nota de Perú. 100 personas fueron. ¿Presentás una película? Ella dijo que se fue a la película porque tenía que hacer prensa para la película. Estuvo como tres semanas haciendo prensa para dos programas de YouTube. No, mínimo tenés una sala. ¿Y por 100 personas? No, no, tenés una sala importante para presentar una película. Sí, 500, 400, 400, 600, 600, 600, claro. Y son considerados, ¿sabes? porque no dicen todo lo que deberían de decir, pero están bien enterados de que estuvo tres semanas acá, fue un par de programitas y ni siquiera, el último fue, el único programa de cadena abierta ha sido el que le dio a Mande quien Mande. Después ha dado dos entrevistas por ahí, pero a programas de YouTube, a canales de podcast, no sé, pues, o sea, no es lo mismo que dar una entrevista en programa de televisión. Nosotros la llamamos para que se ven y se sienten acá, pero no ha querido, no ha querido porque ya sabe que acá, acá nosotros tenemos el historial completo, ¿no? Así que, esto de investiguen, investiguen, ya te investigamos, nosotros siempre te hemos investigado. Ahora, acá dicen, la Martita, la mamá, nos ha dicho que Milete está viajando. Qué tal mesida. Un ratito, y... Información, información desde Perú. ¿Qué pasó? A ver. Hace una hora, en Perú, sacaron un registro migratorio, eso es el tema del Estado. Ah, sí, yo tengo uno que me manda registro migratorio. Y aparecía que no había salido de Perú, Milete. Ella. Le preguntaron a Marta. ¿Cuándo no salió a Perú? La mamá. Sí, no salió. De Milete. Y dijo que sí estaba viajando, así que ya está en vuelo. Acá. En la factura. Claro, en la factura. Raro todo. Rari, porque él dijo la semana que viene. en una de las últimas notas del Perú, antes del cumpleaños de él, dijo que ella volvía a Buenos Aires el primero de abril para festejar acompañó a Marcelo. Y Marcelo estaba en Madrid. No, bueno, por eso. Hay algo que no funciona, chicos. No, no, no. Este es de último, más bien, de último minuto. Este es el último que hemos sacado el registro. No, ella no ha salido. No le crean a Martita. Martita está loca, porque Martita se había ilusionado con que su hija ya se casaba con Marcelo Tinelli. Estoy segura, ella quería ser la suegra más famosa de la Argentina. Y con esto es como si el pan se le estuviera quemando en la puerta del horno a la Martita. Así que debe estar bien asada ella y no quiere todavía darse cuenta de su realidad. Ella, de hecho, que va a mandar a la hija que se vaya a la Argentina, la va a embarcar en el primer vuelo que hay en los próximos días para que vea si puede reconquistar al Tinelli, si puede volver a ilusionarlo. Porque la Martita creo que es en esto, en toda esta historia la que más va a sufrir. Bajaba del avión, pero con los aires, ¿no? Los aires. Ella era la suegra de Argentina. Así como una vez dijeron acá que la madre de Paola era la madre de los peruanos, no, la Martita se alucinaba, la madre de los argentinos. Ya se alucinaba en la casa ya de punta, ¿no? Con el asado ahí, ella siendo la host, la anfitriona de todos los amigos de la televisión de Tinelli. Mejor vayamos a ver una bronca de las nuestras, ¿no? Porque esta es de nunca acabar. Este es al estilo Yidá y el estilo Julián Zucchi, pero ya más dramáticos aún. Porque Tomate Barrasa y Vanessa López se vuelven a enfrentar. La hija de ambos estuvo internada en una clínica porque tenía una enfermedad, una infección estomacal, y ella se fue a la bichota donde ya saben todos, hay una pésima señal en el estadio de San Marcos, entonces cualquiera le puede querer avisar de una emergencia. Es muy difícil a veces que entren las comunicaciones. Y Tomate dice que él sí se fue al concierto y tenía concierto con su orquesta, pero regresó para estar con su hija ahí. Como siempre, mientras tanto a Vanessa López en redes le han dicho de todo. Quien estuvo de cabeza en el concierto de Karol G fue la ex de Tomate Barrasa Vanessa López, pero tal parece que esta juerga con la bichota le jugó en contra, pues en redes sociales le cayó harto barro. Y es que mientras coreaba a bebé ¿qué fue? Su bebé estaba internada en la clínica. Mientras tanto la que dice es ser buena madre en el concierto. Si mi hija está mal de ninguna forma la dejo sola. Y su mamá bien contenta en el concierto de Karol G. Yo no entiendo en serio, hay madres sin madres. Mientras que la mamá se va de fiesta y a conciertos la bebé internada, la madre 24-7. ¡A su madre! Le dijeron de todo la firme del Choni. Es por eso que fuimos a buscarla a la clínica donde estaba su pequeña que el día de hoy ya le dieron de alta. Y es que este episodio de salud con su pequeña ha generado una nueva bronca entre Tomate y Vanessa. Yo he estado todos los días con mi hija, mañana, tarde y noche. Esas entradas han sido compradas hace muchísimo tiempo y fue en el momento que yo salí, fue en el momento que le tocaba a su papá. O sea, no veo cuál es el problema si yo no puedo quedarme con él en el mismo cuarto. ¡Uy, uy, uy! Ya comenzaron a sacarse sus trapitos nuevamente y es que ya todos sabemos que ambos no se pueden ver ni en pintura. La bronca al parecer es tanta que ni por la salud de su hija pueden cruzar palabra. ¡Asu! ¡Tan tóxicos son! ¿Y ustedes no pueden coordinar digamos todas esas cosas? No, él no quiere, pregúntale, él no quiere, sino yo encantada normal lo hago por mi hija. Él es el que no quiere conciliar. ¿Yo qué tengo que conversar con ella? Yo no puedo conversar nada con ella. ¿Por qué ella dice que está dispuesta a conversar, a dialogar? Yo no estaría dispuesta a conversar con ella. Yo tengo mis razones. No te puedo hablar de ella porque yo no sé de su vida, yo no la sigo en redes, no tenemos ningún tipo de comunicación, yo estoy prohibido referirme a la mamá de mi hija por un mandato judicial. ¡Pá, la mano! Aquí no queda ni una pizca de amistad, ni siquiera por los años vividos. Y a la hora de pagar la cuenta de la clínica, ya se imaginarán cómo se pusieron. O sea, él me hizo 50-50, ¿por qué él hizo 50 también no es venir a ver a su hija? ¿Por qué siempre la mamá es la que la chanca, la chanca, la chanca, la chanca, si no la puede cuidar unas horas? Y la bronca de Vanessa parece que continuó fuera de la clínica, pues usó sus redes sociales para seguir tirando barro a su ex. Para mí, no es un caballero, no es un hombre, menos es un buen padre, la verdad. Él no ha estado con su hija, él no la ha cuidado, él no viene a verla cuando está con fiebre, no llama absolutamente nada. Él ni siquiera va a las actuaciones del colegio de su hija, siempre la deja plantada. La gente podrá criticar lo que sea de mi persona, cómo he sido como hombre, de repente, que en realidad eso se deja a un costado, pero como papá, ¿quién me puede criticar como papá? ¿Quién me podría criticar como papá? Nadie. Sin lugar a dudas, cada uno tiene su verdad, pero esta guerra entre este par de tóxicos es de nunca acabar, donde los dardos siempre están a la orden del día y siempre esquivando su pequeña de tan solo cuatro años de edad. Yo no sé, los dos se defienden, los dos manejan argumentos que solo lo entienden ellos, porque también Vanessa tiene que reconocer que si tu hija está enferma en una clínica, ella dice, la dejé con mi suegra, la dejé con mi mamá, pero los niños cuando se enferman, lo primero que quieren siempre es estar con la mamá o estar con el papá. No quieren a la abuelita, no quieren al abuelito, quieren a la mamá, necesitan de uno y además, un concierto te lo puedes perder porque pues no interesa. Primero creo que es la salud de tu hijo, o sea, no es más importante tu vida social, es más importante esos momentos en que pasas con tu hijo, o sea, ¿qué es lo importante del concierto comparado a la salud de tu bebé? Es cuestión de que la gente toma decisiones personales y cada uno sabe por qué los toma, pero tiene que además, digamos, hacerse cargo de ellas. Ya tomaste una decisión y ahora las consecuencias son que todo el mundo la comenzó a criticar. Carlos Barraza, o sea, el tomate, puso todo un comunicado, ¿no? Con la fotito de su hija ahí, ¿no? Como papá, cada momento a su lado es sagrado, aunque mi trabajo con horarios nocturnos es complicado, haré lo imposible por estar a su lado, especialmente en momentos como estos, cuando está en la clínica luchando contra una enfermedad. Tampoco era, era una infección estomacal, tomate, tampoco es para dramatizar. A todos los papás que me siguen, les pido estar atentos con sus pequeños, un descuido puede tener consecuencias graves en su salud. Mi guerrera, tú vas a salir de esta, cuentas con todo mi amor del de tu hermanita. O sea, la palabrería, yo siempre digo, la palabrería, tomate, la palabrería está de más. Ya sabemos que la gente cuanto más habla es la que menos hace. Y de además, Vanessa López se anda quejando siempre de que la dejas plantada a tu hijita, de que la niña se queda llorando porque le promete decir no vas, ella misma dice que no vas a las actuaciones del colegio. Y ahí está. Su posición es, yo no quiero hablar con la madre de mi hija, no quiero hablar. Entonces, se ponen los dos en un extremo. Ella dice, yo sí quiero conciliar, pero él no quiere. Entonces, ahí es cuestión de dos. A ninguno le importa. Ella dice, a mí me podrán decir lo que sea, pero como padre no me pueden criticar. Bueno, eso también es relativo porque acuérdate que esta es la segunda hija que tú tienes y que no es la primera mamá de tu hija con la que tienes problemas. Nosotros hemos vivido toda tu realidad pasada con tu hija mayor cuando era niña. Así que tampoco puedes venir a decirme, no creo que todas las mujeres sean locas que anden quejándose de lo mismo. Y tú y tu carácter bastante impulsivo chocan con ella que es otra impulsiva. Los dos son unos inmaduros que no dejan de lado sus egoísmos personales para darle estabilidad a esa criatura. Es lo que no hacen ninguno de ellos. El exponer a la madre de tu hija de todas maneras y echarle la culpa y decirle y adjetivarla no le hace bien. No te hace ni buen hombre ni buen papá porque esa mujer es la madre de tu hijo y si expones así a la madre de tu hija entonces tampoco está siendo buen padre porque estas cosas quedan ahí. Esa niña está creciendo y en algún momento va a haber todo esto lo que ustedes hacen. Una guerra. Una guerra de egoísmos porque ninguno quiere ceder y hay que ceder en determinados momentos hay que tragarse el orgullo porque hay una personita chiquita que está creciendo y que algún día será la que esté traumada la que tenga un montón de problemas psicológicos debido a que los dos padres y sus respectivos egoísmos no depusieron todas esas cuestiones a un lado para velar por quien trajeron al mundo. A mí me parece una irresponsabilidad de los dos. Ahí no es uno más que el otro. Pero mejor vayamos con Cueva. Resulta, ¿se acuerdan ustedes que Cristian Cueva vendía un panetón para Navidad hace como ya tres Navidades, ¿no? Esta es la tercera Navidad que él hizo que la promoción la hicieran sus compañeros jugadores de fútbol, puso la publicidad en todos lados, aparecía en los programas de televisión. ¿Qué resulta? Que el señor, el panadero, el artesano, el emprendedor que le hace los panetones, dice ahora que no le han pagado la última producción que le deben alrededor de sesenta mil soles. Y es el hermano el que se ocupe, el hermano de Cueva, porque ustedes saben, ¿no? Lo vino, lo dijo la misma mujer, Pamela López, que todo, toda la economía la maneja el papá, el hermano, como muchos jugadores de fútbol, ¿no? No quieren tener nada a su nombre, todos los negocios, todas las empresas a nombre de los familiares. Así el día que se separan, las mujeres no tienen de dónde sacarles un real. Es el truco, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y bueno, pero esta vez este señor, que es un señor que ha invertido de su platita, que tiene que pagar a sus trabajadores, que tiene que mantener una empresa en Carabahillo, este emprendedor, se queja amargamente de que confió en Cueva, pero él le falló. Primero, quiero darle gracias a Dios y por permitirme dar un paso más en mi vida, que se trata de los panetones CC10. Ustedes compran el panetón, yo les pongo el chocolate. Este es el panetón que se produjo para Cristian Cueva, en los cuales nos adeuda a la fecha 58 mil soles y no nos paga. Por favor, familia Cueva, páguenos. Desde 2021, Cristian Cueva nos decía que compremos su panetón, que él ponía el chocolate, pero al parecer, este año se habría olvidado de poner la plata para pagar a su proveedor, que está denunciando que hasta la fecha le debe más de 58 mil soles por el producto que fabricó en su planta de Carabahillo, panetones que llevan la imagen del pelotero, además de su firma, sus iniciales y el 10 del ex volante de la selección, que para promocionar el panetón fue apoyado por sus compañeros de la pelota. Y quiero invitarlos a todos a probar este rico panetón de mi hermano Cristian Cueva, más conocido como El Cholito. Se hace el desarrollo e incluso se le pone la marca, que es la firma donde Cueva autoriza poner la firma de ellos. El gerente de la empresa panificadora, el artesano SAC, Julio Rodríguez, nos cuenta que vía redes sociales, el hermano de Cueva, Jorge Cueva, los contactó para que les prepare los panetones, visitó la planta, verificó la calidad del producto para luego indicarle que la cabeza del negocio era su hermano pelotero, Cristian Cueva. Con esa confianza, el acuerdo era entregar los panetones listos y luego con la venta le realizaban el pago por sus servicios, por lo que esta empresa ilusionada con hacer negocios con el pelotero, accedió. Y del pie del mejor chocolatero llega el mejor panetón CC10, el dúo perfecto que necesitas para esta Navidad. El representante de esta empresa nos dice que la Navidad de 2021 fue un éxito, logrando vender más de 25 mil panetones, que en billete superaba los 200 mil soles, gracias a que hasta en televisión promocionaron ese dulce navideño como los panetones de Cristian Cueva. Qué lindo llevar un panetón a su casa de Cristian Cueva y que esté nuestro cuevita engreído y todo el mundo lleva su panetón. En 2022, según las palabras del empresario panadero, las indisciplinas del pelotero perjudicarían un poco las ventas, por lo que solo vendieron 18 mil panetones, que significaron como él dice, que empiecen las deudas con un monto de más de 20 mil soles, que quedaron registrados en esta factura a nombre del hermano, por lo que para ganar de nuevo su confianza, el empresario dice que comenzaron a facturar a nombre de la empresa familiar de consorcio Chris Bersack, pero eso no evitó que el negocio se vaya al suelo. Yo quiero panetón ron con pasas, dame uno con sabor a ron, viene con pasas borrachas. Para el 2023 las ventas fueron menores en un 60% por la trayectoria que estaba pasando Christian Cueva. En un momento conversamos sobre el tema y me dijo que su hermano estaba pasando por un mal momento, como lo puedes ver Julio, mi hermano no está en un buen momento, no me arriesgo a hacer mucho y todo el tema, yo también le aconsejé que mejor que no hagamos tanto. La última Navidad Cuevita habría manchado tanto su imagen que según la versión de este empresario, el hermano del pelotero Jorge le aseguró que no pudieron vender ni 3.000 panetones. Me he movido por la sierra, me he ido para allá, me he ido para acá tratando de colocar el producto y obtenerlo y liquidez para poderte pagar. Ahora, como te digo, me están debiendo aquí, estoy que correteé un pago también en Trujillo, por eso no me he movido y estoy tratando de corretear, me paguen para poder ir a Lima y liquidar lo último que me deben en Lima y todo eso depositártelo. ¿Te han dicho que el distribuidor ya posicionó, ya colocó los productos? Sí, ya incluso le pagó el 80, 90%. ¿Y por qué a ti no te pagan? La verdad que no sé, no tengo respuesta de ellos, no contestan los whatsapp, no contestan las llamadas. Según el gerente de esta panificadora, los Cuevas no le dan la cara desde enero ni respondieron las conciliaciones, por lo que dice han impuesto una demanda para lograr que le cancelen los 58 mil soles que dice le deben por su trabajo, y espera que Cueva, así como mostró su rostro para promocionar sus panetones, ahora de la cara para cumplir con sus obligaciones. En 2021 cuando él lanza estos panetones con su firma, con su cara, con su empresa, él vende 25 mil panetones esa Navidad, un éxito. El siguiente año vende 18 mil panetones, pero igual le quedaron debiendo una plata a este señor, a este panificador. Y en el 2023 solo venden, dice, le reconocen 3 mil panetones. Lo que pasa que esto va unido de la mano al declive de la carrera futbolística de Cueva. El público en un momento en el 2021 era todo un ídolo. Luego, cuando viene acá y se la pasa más en la banca, la gente criticándolo porque por gusto pagaron tanta plata para traerlo y él no hacía goles, él no jugaba más que 20 minutos, él era un pésimo jugador en la cancha, fue las críticas, fueron además unido a ese pésimo desenvolvimiento futbolístico, fueron mellando su imagen y por lo tanto afectaron las ventas el último año de estos panetones. Vender solo 3 mil panetones de 25 mil, debió un, hicieron un negocio de 25 mil, el siguiente año debió vender 50 mil, pero no, ya descendió y el último año solo 3 mil panetones, pero este señor, este emprendedor de Carabayllo, no tiene la culpa que su carrera se haya ido a pique, no tiene la culpa de sus indisciplinas, no tiene la culpa de la forma como él ha manejado su imagen personal, entonces tendrían que apechugar nomás y decir esto fue un negocio a pérdida y pagarle a este señor que confió en ellos. ¿Te gustaría viajar pero crees que los precios de los vuelos son caros? Olvídate de eso, está ofendida y que ha cortado su amistad con Nathalie Bertis y Jacoes que nazi. ¿Qué cosa provocó que esta chiquita que sobreactúe porque encima mala actriz es y nos venga a decir que ella no es ninguna mosca muerta ni una hipócrita sino que los demás mintieron? Ella, que en su programa todos los días se dicen mentiras feroces y grandiosas, grandiosas mentiras, será que imagínense cada gente que tiene que seguir aclarándoles, pero también Carla Tarazona y Cristian Domínguez estuvieron juntos en un viaje familiar en Guaral. Tenemos todas las imágenes, ellos asistieron a un quinceañero de una familia que al parecer es cercana a ellos que lo contrató a él para que tocara pero ambos se quedaron en el mismo hospedaje, ahora resulta que puede ser que estén haciendo el papel de divorciados felices, ¿no? ¡Ay, no! Lo que pasa que como somos padres entonces pasamos el fin de semana juntos pero les traemos todas las imágenes a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Viscribete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que ha sido esta telenovela del fin de semana es El Pozo versus Natalie Vertic Natalie Vertic es que no se mete con nadie Que es de verdad una de las personas que mantiene una altura difícil de mantener en este medio en el que nos movemos todos. No es liera, no es problemática, mantiene una carrera además impecable. Lo mismo que ha hecho que sea una de las influencers más reconocidas del medio, más respetada, con mayor credibilidad en el medio. Porque es una chica que ha sabido manejar su carrera de una manera limpia y además una mujer que se nota muy trabajadora. Entonces, acá yo no sé de dónde Ethel vio fantasmas y creó una bronca. Claro, una bronca que le ha traído más antipatía que simpatía. Porque si ella pensó con eso, impresionar a un grupo de peruanos, tratar de ganarse algún tipo de público, le ha jugado en contra. Porque Ethel ha sido muy criticada en las redes sociales, donde ella ha comenzado a defenderse una y otra vez, porque incluso el día de hoy ha salido con su mismo discurso que Natalie miente. Natalie miente, Natalie es una mentirosa. Yo digo, ¿dónde está la mentira? La próxima vez al igual deberían de ir a la misma escuela que Jair Mendoza, este cargacarteras, para que a ver así se entienden un poquito cuando uno habla en tono de broma. No hay nada que las personas tomen en serio cuando la persona es irónica. Es que la ironía solo es para que la entiendan los inteligentes. Eso hay que recordárselo, lógico. Y no lo entendió pues Natalie. La próxima vez hay que ser más directa. No, es que están acostumbradas a que uno les diga las cosas por su nombre. No están acostumbradas a la ironía fina, al chiste inteligente. No, 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 no. Ellos, eso en su cabecita no entra. No, no le va. Bueno, vayamos a ver la sinopsis y cómo se originó este toma y daca. Yo no sé por qué me tira el dardo a mí y me dice, ay, Etel se sorprende. No conoces mi casa, Natalie, no la conoces. Eso es mentira. ¿Qué es eso? Yo creo que a mí me fue en el 2015 y mega fast pass y lo que hayan dicho. Eso no existe, pero la gente lo ha escuchado. Y como ella tiene una imagen, digamos, blanca, dicen, ah, está diciendo la verdad. Y es totalmente mentira. Se pudrió todo, pero ¿qué ha pasado? Chaquelaete, el pozo, tiró toditito su barro contra Natalie Bertis. Felizmente es televisión blanca para dizque defenderse de que una broma de la esposa de Yaco Eskenazi, pero que la heredera de la Yicent no le gustó nada. Porque no me ha gustado que mienta de esa forma y sea quien sea que mienta. Y más pidiendo de alguien que decía ser mi amiga hasta el sábado, mentir sobre mí me parece incorrecto. Bueno, yo he compartido seis años de trabajo con Yaco, claro que sí, y he compartido con Natalie. Pero ¿cómo empezó esta mecha? Bueno, lo que pasa es que el viernes último, Etel Pozo se indignó. Se dio golpes de pecho cuando escuchó que Natalie Bertis junto a Yaco, cuando viajaron por Semana Santa, compraron el Fast Pass en Disney, un ticket para no hacer cola en los juegos. A la engreída de la Yicent le causó ruido y por eso se despachó en su programa, mezclando papas con camotes. Para el peruano de a pie es una realidad muy lejana. Dirán que está hablando Yaco que es un Fast Pass. Es un ticket que te hace no hacer cola en Disney y que tú lo pagas y va más rápido, pero no es lo que todo el mundo usa. Ay, yo no, no es una realidad para todos los peruanos ir a Disney, la verdad que siento que es muy lejano. Como dice Lacey Suárez, acá hay el Parque de las Leyendas, el Parque de la Tierra, el Parque de la Tierra. Con razón, Natalie respondió con otra broma sobre los privilegios en su programa, pero que todos sabemos. Oye, bien graciosa, Ethel, cómo se sorprende con la casa de la Poca y su casa también del mismo tamaño, creo. Oye, estaba escuchando, estaba escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga Fast Pass. Claro que paga mega Fast Pass, ella pasa perfecto en la fila de Disney. Ya me he dado cuenta, ya, ya me he dado cuenta, amiga, cómo se hace, ¿no? Mucha gracia, te la escuchaste, escuchaste a ella, te la escuchaste. Es chistosa, mi amiga Ethel. Ah, pero para la hija de la fingicela esto fue un golpe bajo. Y todo el fin de semana se puso a responder en Twitter desde su casa de playa. Claro, una realidad que no todos los peruanos tenemos, pero claro, cuando lo hace ella no pasa nada. Ay, me salí del guión, mejor sigamos escuchando. Yo me estaba yendo a la playa y la gente me empezó a mandar el video de Natalie hablando así de mí. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, si así hablan las amigas. Y siento que fue un dardo que me ha lanzado. Sí, premeditadamente. Y la gente lo ha entendido así. Amiga, uy, de acá cuando la vemos a Natalie Ethel siendo amigas, tomando una taza de café. Ni siquiera se visitan y eso mismo lo dijo ella. Me duele, me parece injusto que mienta, que diga algo así como que mi casa es igual que la de... Cuando ella nunca en su vida ha entrado a mi casa. Entonces, ¿cómo? Nunca. ¿Cómo puede decir temejante mentira? Ella hace año y medio se ha mudado a mi barrio y es mi vecina. Eso sí, es verdad. Ay, ya de aquí. Nos divide una pared. ¿Será que por eso Natalie ponía cara de pocos amigos cuando le preguntaban a Jaco por la boda de Ethel? Claro, ¿quién no? Con esas portadas que salieron que vinculaban a su esposo con la heredera de la GICE. Ethel Pozo y Jaco Esquenazi, conductora habla sobre supuesto amor clandestino. Ethel Pozo y Jaco Esquenazi tuvieron una relación la vez que la conductora dio tajante respuesta. Hasta yo pondría la cara de Natalie. ¿Has podido conversar con Jaco por lo que dijiste al inicio? Sí, sí, él me llamó ayer, hemos terminado la amistad, pero nosotros en seis años jamás tuvimos ningún problema. Tiento que hay algo contrario. Yo te veo. Con razón Jaco no se quedó callado y se despachó, defendiendo a su esposa Natalie Bertis. Hay personas que pueden bromear, bromear y bromear, y entre las bromas y bromas me está el palo, pero cuando le hacen una broma, ya no le gusta. Ahí ya no me gusta la broma, ahí ya se convierte en una mentira. El megapaz no existe, claramente es una broma. Ahora, por una broma que no le gustó, ahora ya no somos amigos. Como te digo, no voy a estar rogándole la amistad a nadie tampoco. Así se habla Jaco, primero su esposa y su familia, porque escuchen, para nuevamente amistarse con la hija de la Yise, tienen que pedirle perdón públicamente. Ojalá que puedan enmendar esto y arreglar su amistad. Es lo que yo desearía si es que es una amistad bonita. La única forma sería que ella acepte públicamente que no. Pero si no... Porque yo no perdono... Porque unos eran hasta diciembre que trabajábamos juntos y ahora son otros. Y eso no es así. Que llore, que llore, que salga de gana. Felizmente no lloró. Se nota que la ETL quería rating porque eso le ha podido decir a sus amigos, Jaco y Natalie en cuatro paredes, pero no. Por eso ponga la hipocresía, señor editor, que bien ganado se lo tiene. Me he sentado ya, porque de verdad parada ya no la hago como maestra escuela. ¿Pero qué originó todo esto que la otra? Cuatro mentiras. Cuatro mentiras. Ellas dicen en su programa todos los días las mentiras que les da la gana. Con la mayor de los... Sin siquiera moversele un músculo de la cara. Son tan caraduras. Y cuando mandan así sus dardos, cuando mandan sus mentiras, porque ellas son de las que miente, 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 porque quieren en la memoria del público dejarles esas mentiras grabadas. Y lo hacen adrede una y otra vez. No solamente con Natalie o con Jaco, sino con muchísimas personas, conmigo incluida. Les encanta mentir porque como ahí hay pura frustrada, pura perdedora, gente que en su vida no ha logrado cosas concretas, están tan envidiosas de la felicidad ajena, del éxito ajeno, que no pueden en su mente oscura, en su mente envidiosa. Esa mente de gente que anda siempre tratando de ver lo malo en los demás, pues entonces ellas sueltan su mentira. Como son inimputables, porque hay que decir la verdad, ellas son inimputables. Ellas pueden decir cualquier pachotada. Nadie les va a mandar ni una demanda. Nadie las va a demandar. ¿Por qué? Porque lo que ellas hablan cae en saco roto. Por eso nadie las toma en serio. Y por eso también es que ella ha hecho una tormenta en un vaso de agua, quiero decir, porque es la única forma de que comience su programa a repuntar. El programa, vamos a ser sinceros, el programa ha caído muchísimo. Anda por la mitad del rating del anteaño pasado, del año pasado. Está bajísimo. ¿Cuánto es su promedio? Tres, cuatro puntos. Ese es su promedio. Ni siquiera ya hacen los seis que hacían a mediados del año pasado. No. Ahora es bajísimo. Entonces, ¿qué cosa? Tienen que hacer el pataleo, tienen que crear tormentas, tienen que crear broncas, tienen que hacerse las víctimas, a ver si de esa manera logran llamar la atención del público. Pero no saben que es contraproducente. Todo esto le ha hecho daño más aún a todas las conductoras de ese programa. Porque son tan falsas, se notan tan falsas, tan fingidas, tan doble cara. Eso es lo que son. Entonces, ¿quedan al descubierto más cuando hacen una cosa de esas? ¿Qué originó cuatro mentiras? Que Natalie le había dicho cuatro mentiras. ¿Puede soltarme lo que Natalie se rió al comentar eso, al comentar lo que comentaba? Eso sí tengo que decir. Escuchen la canción de fondo. Ella cuando comenta, le ponen la canción de fondo de hipocresía. Y eso yo creo que le ha dolido más a la Ethel que lo que dijo Natalie. A ver, soltemos. Oye, bien graciosa Ethel, cómo se sorprende con la casa de la Poca y su casa también del mismo tamaño, creo. Oye, estaba escuchando, estaba escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga FASPAS. Claro que paga mega FASPAS. Ella pasa en la fila de Disney. Es lo que ya me he dado cuenta, ya, ya me he dado cuenta, amiga, cómo se hace, ¿no? Escuchaste, escuchaste a mi amiga Ethel, escuchaste a mi amiga. ¡Qué chistosa, mi amiga Ethel! Oye, bien graciosa. Es eso, eso, eso. O sea, nada más eso. ¿Dónde están las cuatro mentiras? ¡Cuatro mentiras! Ella ha dicho, qué chistosa. Encima todavía es suavecita para criticarla, ¿no? ¡Qué chistosa, mi amiga Ethel! ¡Qué chistosa! ¡Cómo se sorprende! Es que entraron, pues, como si nunca hubieran visto una casa grande. Entraron a la casa de la foca, como son unas sobonas. Entraron así, ¿no? ¡Ay! ¡Oh! Estamos acá. Como si hubieran entrado, pues, a la mansión de Hugh Hefner. No sé. No sé, claro, al palacio de Buckingham. Algo sí, al palacio de Kensington, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿No? Y claro, y ella dice, ¿por qué tan alaracosa cuando ella tiene una casa grande también? Bien, su madre tenía una casa grandaza en las casuarinas mientras ella era pequeña e iba creciendo. O sea, ¿para qué ahora hacerse la de, ay, mira, la casa de la foca, ay, como si nunca hubiera visto esa casa? Entonces, ella dice, ¡qué chistosa, mi amiga Ethel, ¿no? ¿Cómo se sorprende como si su casa no fuera como la de la foca? Es un decir. O sea, no lo dijo. ¡Ay! Pero si ella tiene una casa más grande que la foca. Yo le he visto la condena. ¡Ay! Pero si también, ¿no? ¿Cómo se sorprende con la casa de la foca? Es su casa del mismo tamaño. Bueno, porque no creo que sea el mismo tamaño, pero por lo menos, tampoco, no es una choza con esteras. O sea, Ethel Pozo no vive en una choza con esteras, pues que no se me venga a hacer ahora la pobrecita. Ella es la hija privilegiada, la única hija y heredera de Gisela Valcárcel. Gisela Valcárcel sí la pasó, la pasó terrible, porque es una mujer que sí, pues, se hizo de abajo. Es una mujer que sí pasó penurias. Yo siempre le tengo que reconocer a la gente que trabaja, y ella trabajó. ¿Trabajó? Trabajó tanto como trabajé yo. Nos iniciamos, las dos no hemos tenido nada cuando éramos niñas, pero ahora lo tenemos. Y a nuestros hijos y a nuestras familias le hemos dado las cosas que el dinero puede comprar. Las cosas que uno toda la vida soñó. Uno cuando es niño y no tiene nada, ¿qué es lo que uno quiere? Uno, ¿qué le promete a sus padres? Mamita, cuando yo sea grande y cuando yo tenga una carrera y cuando yo gane dinero, te prometo que te voy a comprar tu casita. Te prometo que te voy a mandar de viaje. Te prometo que tú no vas a trabajar. ¿Cierto o no? Por lo menos ese es mi caso, y creo que fue el caso de Gisela Valcárcel. Entonces, Gisela ha vivido como una reina, como una princesa siempre. A ella le dieron todo comido. Ella no tuvo que ir a vender sándwiches a la playa como su mamá. Ella no tuvo que trabajar de Bataclana vestida de vedete en un café teatro. Ella no tuvo que hacer eso. Ella no tuvo que vestir poca ropa y andar de bailarina en los programas cómicos. No, eso lo hizo su madre. Así que ahora tampoco, pues, como dice, que se sorprende ver la casa de la foca, su casa del mismo tamaño. Como dice Natalie, y se lo dice bromeando. O sea, ella cuando viaja paga. Ella le ha criticado porque pagó un pase, un ticket rápido para no hacer cola, que es el fast pass. Y ella dice, ¡Claria paga mega fast pass! Ella paga un mega mega. O sea, no hace ni cola. Para ella todo es business, para ella, ¿no? Mentirotas para ella. Y yo he visto dos cosas, dos afirmaciones que ha hecho en tono de broma. ¿Cuáles son las otras dos? ¿Cuáles otras? Dice, ella no conoce mi casa porque nunca ido a mi casa. Además, ella se ha mudado a mi barrio. Se ha mudado a mi barrio. Estamos pared con pared. Sí, pero no son amigos, entonces. Los amigos se conocen sus casas. Tú vas a la casa de tu amigo. Ella se ha mudado, Natalie y Jaco, al costado de su casa, su propio barrio, y nunca se han pedido ni siquiera prestado una tacita de azúcar. O sea, no conocen la casa, ni la una ni la otra. Y estando en la misma cuadra a la que tú dices, tus amigos no conoces su casa, es porque no son amigos. Lo que son, son compañeros de trabajo. Cariño al compañero de trabajo. Eso es lo que son. Ahora dice, ha terminado mi amistad de seis años con Jaco Eskenazi. No era tu amigo, era tu compañero de trabajo. Él, como tú, eran empleos de tu madre, de la productora de tu madre. Ahora, ese trabajo acabó para él y acabó para ti. Entonces, pero eran empleos de tu madre. Tú eras la hija de la jefa de Jaco. Entonces, lógicamente te tenía respeto. De repente hasta te agarró cariño. Pero como su compañera de trabajo, como compañera de canal. Así como yo, por ejemplo, quiero a mis compañeros de canal. Esa sí es una mentira de tamaño al mundo. Esa sí es una mentira, una gran mentira. No, no encontré otro ejemplo, Patrick. Sorry. Paco está levantando las manos ella. Así que a mí no me vengan. Pues ahora el gran drama, ¿no? Cuatro mentiras. ¿Y dónde están las cuatro mentiras que me puede decir? ¿Cuáles son las cuatro mentiras? Ella dice, ¿cuáles son las cuatro mentiras? Solo a mí, el sábado, Natalie me ataca y dice cuatro mentiras que la voy a probar. Cuatro mentiras como la canción. Primera mentira, mi casa no es igual de grande. Segunda mentira, obviamente no estoy fingiendo, estoy conduciendo y animando. De eso se trata, animada a la gente. Tercera mentira, no he ido a Disney. La que fue a Disney fue ella. No existe el mega fast pass. Cuarta mentira. Pero tiene... ¿Y con la cuarta mentira dónde está? ¿La cortaron? No existe el mega... No, pues, no. Tú estás como que... Como aquellos que entienden que carga carteras, es solo el que carga cartera. No, el mega fast... Estaba bromeando la muchacha. Además, ella dice... ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo es posible que la realidad de muchos peruanos no es ir a Disney? No es pagar un fast pass. Por favor, ¿por qué no van acá al parque Las Leyendas? Podrían ir al parque Sinchirroca, al parque Zonal Sinchirroca. A ver, tú andas al parque Zonal Sinchirroca. ¿Llevaste a tus hijas a los botes pedalones del parque Sinchirroca? ¿Tú este fin de semana estuviste en los botes pedalones de ahí en el parque Sinchirroca y en otros grandes parques zonales de la Gran Lima? ¿Estuviste? No. ¿Cómo estuvo? En su yate, en la casa de playa de Mami. En la casa de playa de Mami, que ha sido remodelada, que tiene como tres, cuatro pisos. Y estuvo ahí en el bote. Ahí en su bote. Y esa es la realidad de cuántos peruanos en este país. Y critica a Natalia. ¿Y esa es su realidad? Esa no es la realidad de muchos peruanos. Entonces, también deberíamos de decir, oye, qué barbaridad. Mandas a Natalia que se vaya al parque Sinchirroca y no a Disney. ¿Y por qué no tú te vas a los botes pedalones en vez de estar en el bote de tu mamá? En una casota que tiene frente al mar con muelle incluido. O sea, qué rico, ¿no? O sea, que no, pues no. Eso es lo que yo digo. Esa es la hipocresía, esa es la doble cara que siempre muestran. Se hacen las pobrecitas, pero las pobrecitas no tienen nada. Qué barbaridad. Realmente a mí me da cólera esta chica y todas las falsas con las que anda. Es que ella no tiene realmente una visión de lo que es tener una idiosincrasia, unos principios y una mentalidad y mantenerla. No sabe. Además, debería en eso no ser tan susceptible y aguantar las bromas. Así como ella aguanta, como otros le dirigen así, así como los demás aguantan, todo ella debe aguantar. Para eso está en televisión. No meterse con... Además, con la menos indicada. Ella está para pelearse con, no sé, con Leslie Suárez, con Susy Díaz, con Mariela Zanetti. No te pelees por ir con Natalie, porque hay niveles, como diría Leslie Shaw. Hay niveles. Pero creo que le ha molestado más lo que ha sido el detonante, creo, ha sido verlo sentado a Jacoes que nace acá. Por si acá él ya no tiene contrato con la productora de Gisela. Ya no trabaja bajo las órdenes de Gisela. Ya ella no es la jefa de ese programa o la hija de la jefa. Estuvo acá y además dijo una cosa tan bonita. ¿Puedes ponerme eso que dijo él? Que a mí me encantó y me quedó grabado. No me entiendes. O sea, no hay... Digamos, en ese nivel no hay qué más querer. Estoy casado con una Miss que es hermosa, que además de ser hermosa, es buena mamá, es noble, me apoya, me empuja, no me deja que me quede, no deja que yo me duerma. No, tengo todo lo que quiero. Creo que eso le ha dolido más a Ethel. Creo que ha sido eso, ¿no? Porque finalmente Ethel, ¿no? No sé, está casada con... no sé. No tiene un matrimonio como el que a todas luces sí son una pareja de verdad de envidiar. Han superado sus crisis, han crecido juntos porque ella se casó bien joven con él. Entonces, han tenido sus crisis y la han aireado, la han dicho, la han reconocido. Él reconoce que ya no es el hombre que era hace muchos años atrás, que ha crecido emocionalmente. Y de verdad, yo siempre digo, son una pareja que me encantan y creo que eso lo transmiten al público. Ethel no. Ethel parece la hija malvada de la madrastra, ¿no? Sí, claro. Envidiando a la princesa, así ella parece la hija malvada de la madrastra del cuento. Eso es lo que parece. Pero, de verdad. Entonces, no eran amigos, pues. ¿Qué se araña ahora? Debería de cerrar su comentario, porque los comentarios que le han hecho son realmente desastrosos. Ha perdido mucho. Porque creo que primero, ella debe de felicitarse a sí misma y debe quedarse calladita porque tuvo una vida privilegiada. Una vida privilegiada gracias a su madre. Una vida privilegiada que ella tiene que agradecer y ser humilde. Porque ese trabajo, ella no lo tuviera si no fuera hija de quien es. A otros, nos ha costado mucho más llegar a donde estamos. Creo que ya Jaco y Nathalie no tenían una mamá que se llame Gisela Valcarcel. Ninguno de los dos. Creo que es meritorio que la gente llegue sin ser hijo de o por el apellido que tienen. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes algo importante. Gracias. Y tenemos que irnos a un corte. Creo que la nota de Carla Tarazona y de Cristian Domínguez se la debemos para mañana. Les pido mil disculpas. No calculé bien el tiempo. Cuando yo estoy inspirada en rajar, se me pasa el tiempo. Vamos a un corte. Les cuento. A mi hijo lo ascendieron. Sí. Bien. No 합니다. Espérame. No. 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 Gracias.